Música Bienvenidos a un episodio más de Con B de Bueno La verdad es que el episodio de hoy va a ser súper especial Como para los que nos están viendo, Mer no está con nosotros hoy Así que le mandamos un abrazo muy grande, la vamos a extrañar aquí hoy Y justo estaba muy emocionada también del invitado que vamos a tener hoy Pero antes de que les cuente quién está aquí a mi derecha Pues les voy a platicar un poquito de qué es Con B de Bueno y qué es lo que hacemos aquí Con B de Bueno es una plataforma donde compartimos buenas noticias Compartimos historias inspiracionales y también consejos de desarrollo personal Y nos encanta compartir de estas historias que nos hacen cuestionarnos un poquito Ampliar nuestra manera de pensar o que nos pueden llegar a dar recomendaciones Para tener un desarrollo más pleno Hoy, todos los jueves, tenemos un programa aquí en Radio 13 Digital Invitamos a alguien para que nos platique de su historia personal Del trabajo que realiza o que nos ayude a hablar de estos temas De los que no se hablan tanto y también es muy importante hablar Y justo por eso hoy está con nosotros Eric Kingames Que es nuestro productor estrella Bienvenido Eric No, muchas gracias Eric, bueno, fue el que nos también abrió los brazos aquí en Radio 13 Desde hace dos años que empezamos Y siempre hemos tenido una relación muy buena con él Y hasta hace relativamente poco empezamos a platicar Y nos dimos cuenta también de toda esta historia Y de toda esta experiencia que trae atrás Y creemos que no pudo haber mejor invitado para el día de hoy Porque como sabemos En tres días va a ser la marcha del orgullo LGBT Todo el mes de junio es el mes del orgullo LGBT Y creo que hay muchos temas y cuestionamientos en torno a este tema Que es importante hablarlo Entonces creo que no hay mejor persona para hacerlo que Eric Les cuento Además de ser jefe de producción en Radio 13 Digital Eric inició en medios LGBT a los 21 años Fue conductor en el Canal G También fue jefe de información del portal Anodis Que significa Agencia de Noticias sobre Diversidad Sexual Fue colaborador de Diversidad Ciudadana del Imer Y en reactor en el programa aleatorio Y también formó parte de un proyecto que se llama Aguas con tu ligue Que fue una campaña ciudadana de prevención Para temas de crímenes de odio Entonces está más empapado que cualquiera de nosotros sobre estos temas Y nos puede ayudar a poder abrirnos un poco más a conocer de esto Y a quitarnos todas esas creencias que a lo mejor venimos arrastrando Y que el día de hoy es el momento para abrirnos sobre esto ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien y muchas gracias Lorena por esta invitación Bastante nerviosa porque casi nunca doy entrevista Es como raro pero está padre Y reforzando un poquito sobre la marcha Justo el eslogan de este año se llama Libertad, Justicia y Dignidad Que me parece muy importante que en este año Se siga hablando mucho del tema sobre la libertad Sobre la dignidad, sobre la justicia Que aún hay grandes problemas en toda la República Mexicana No solamente enfocarnos en la Ciudad de México Que a lo mejor hay como un mayor desarrollo Creo que hace falta también voltear a ver los demás estados Que se siguen luchando en cuestiones de derechos LGBT Como dices, creo que se han dado pasos importantes Si nos comparamos o nos regresamos ahorita a la época de los ochentas y así Pero todavía, como bien mencionas Hay mucho por hacer Y muchas cosas Sobre todo el empezar a informarnos Creo que es un muy buen primer paso Para poder hacer este cambio hacia adelante Y que sea una sociedad igualitaria Como es lo que todos queremos, ¿no? Exacto, al final del día creo que En esta sociedad tenemos que incluirnos todos No dividirnos Aunque obviamente dentro de estas separaciones sociales Que existen Los derechos LGBT El matrimonio igualitario Que a veces le dicen matrimonio gay Pero hacer esta visibilidad Ayuda bastante A que la gente empiece a ser consciente De que existen otros sectores Otros grupos Gente con alguna discapacidad Gente que tiene algún problema Personas trans O sea, el tener como estos focos de visibilidad Ayuda a que sigamos trabajando los derechos A que sigamos viendo Cuáles son los problemas Y las carencias que existe En una regulación de ley Totalmente Y creo que dijiste una palabra Que le da al grano Que es esta parte de la visibilidad Nosotros buscamos mucho El no, pues que sea una sociedad igualitaria Pero si realmente no son No se trabaja esto de la representación De la visibilización Pues a lo mejor unos niños chiquitos Que crecen Les enseñan en la escuela Ven sus libros Esto es lo que es una familia Papá, mamá, hijos Esto es novio, novia Ta, ta, ta Eso es con lo que van a crecer Y eso es lo que ven en los medios Y eso es lo que van a ver como su norma Y al final vivimos en este mundo heteronormado Y eso es lo que, o sea, pues niños Regresando a este ejemplo Empieza a ver desde chiquitos Entonces la importancia de la visibilización Y la representación Para que al final Personas Que son parte de la comunidad Gays, lesbianas, bisexuales, trans Lo que sea Puedan verse reflejados Y manifestar O sea, vean una manifestación real De sus sueños En todos los medios de comunicación Para que vean que puede ser algo También tangible para ellos Exacto, sobre todo porque al final del día No hay primero o segundo nivel social Creo que todos somos igualitarios Y por ejemplo El matrimonio igualitario Que en la Ciudad de México Fue el 21 de diciembre del 2009 Pues imagínate Llevamos muy poco con el tema Del matrimonio igualitario En la Ciudad de México Y poco a poco en los estados Ha ido como abriéndose esta brecha A que el matrimonio igualitario exista Para tener derechos como parejas Para tener esta oportunidad De que si muere la otra persona Este, tenga los beneficios Este, sobre la herencia Sobre alguna cuestión económica Que como sociedad Y como matrimonio puedes tener La protección a la salud O sea, muchas cosas que En torno al matrimonio tradicional Por ponerlo entre comillas Existen Entonces el matrimonio igualitario Que empieza en el 2009 Pues sí fue una brecha Pero aún así sigue Habiendo muchos temas En el tintero Por ejemplo El año pasado Y este año Se sigue trabajando Con las terapias de conversión Estas terapias Que están terribles Donde pues muchas Familias llevan a sus hijos Porque no los aceptan Como personas homosexuales Como trans Como lesbianas Como bisexuales Entonces los llevan A estas terapias Que justo Muchas de estas terapias Pues manejan Cuestiones muy agresivas Hacia las personas Y las vulneran más Y violan sus derechos Entonces en ese sentido Pues hemos ido Poco a poco avanzando Y pues si nos vamos En la cuestión de salud Pues también Ha sido poco a poco Por ejemplo Hace Si no me equivoco Hace como unos Cuatro años Las personas De la comunidad LGBT No podían donar sangre A menos de que Porque en el test Por esto que se tenía pensado ¿No? Que los homosexuales Eran personas Sumamente sexuales Y activas Y estaban con todos Y esta parte Entonces por ser homosexual En ese momento La etiqueta ¿No? Te estigmatizan Justamente Te estigmatizan Uno por el tema Del VIH Por ser activamente sexual Porque hay mucha gente Que puede ser activamente sexual Y parte de los lineamientos Que te piden En estas encuestas de sangre Era cuántas relaciones tenías O cuántas parejas Si eras homosexual O lesbiana O trans Entonces Los bloqueaban Para que no podían donar Y actualmente Ya hay una ley Que Donde la gente Ya puede De la comunidad LGBT Ya puede donar Eso se me hace increíble Pero ahorita que mencionas Esto de Te preguntaban Si eras homosexual O gay Es lo mismo Pero homosexual Bisexual Siento que eso No es de la incumbencia De nadie ¿No? O sea Está cañón Porque si eso Te lo preguntan En un trabajo También podría llegar A ser discriminatorio O sea creo que Si lo puedes decir Y estás en todo tu derecho De comentárselo A quien tú quieras ¿No? Pero esta parte De que Tienes que decirlo ¿No? O sea ¿A ti qué te importa doctor? Perdón Con todo derecho A los doctores Que nos están escuchando Pero pues ¿Cuál es mi orientación sexual? ¿No? O sea Creo que Eso Eso es importante Mencionarlo Porque O sea Creemos que No sé Si Si alguien es Heterosexual No pasa por este proceso De tengo que salir del clóset ¿No? Exacto De tengo que decirlo Porque ya la gente Da por sentado Que es heterosexual Y que esa va a ser su realidad Toda la vida Pero O sea Las personas homosexuales El hecho de que tengan Que alzar la mano Y decir Oye Pues siempre yo soy homosexual Siento que Lo ideal Y para mí eso sería como O sea Bueno Personalmente Como esa utopía A la que estamos Buscando llegar algún día Que no tengas por qué explicar Tu orientación sexual El género con el que te sientes Identificado Que eso ya sea algo O sea Número 5 O número 20 O 200 En la conversación No que no sea lo primero Que te preguntan Exacto Y justo también Por ejemplo En los trabajos Todavía hay trabajos Donde te piden Prueba de sangre Hay algunas empresas Que también te preguntan Si eres casado O no Que también O sea Ahí hay una doble discriminación Para todos ¿No? El si eres casado Pues tampoco representa Que seas comprometido O no comprometido En una sociedad Este Si eres homosexual O eres heterosexual Para tener un puesto Pues tampoco Tendría por qué regir Y lamentablemente En esta sociedad Todavía hay Este Empresas Que te siguen preguntando Ese tipo de cosas O te siguen haciendo estudios Y Afortunadamente Con APRED Que es el consejo Para erradicar La discriminación Se ha logrado Avanzar un poquito En este tema Obviamente Todavía hay Mucho que trabajar Porque Hay empresas Hay empresas Que siguen Este Discriminando En restaurantes En locales Todavía siguen Discriminando Te siguen sacando O siguen sacando A las personas Por Por su orientación sexual Por cómo se visten Y son cosas Que tenemos que Empezar ya a erradicar Y afortunadamente Con el consejo Que es el CONAPRED Nos está Ha funcionado bastante Pero aún así Seguimos en esta brecha Que Todos nos tenemos Que reeducar Los medios de comunicación Nos tenemos que Reeducar Y Hay gente Que todavía En los medios De comunicación Siguen Utilizando A la comunidad LGBT Como un medio De burla Claro O también Para generar Más dinero Ahorita Todas las marcas Que no ponen Su arcoiris De colores Para Ay sí Yo soy súper A favor De la comunidad LGBT Cuando genuinamente Te das cuenta Que En los porcentajes De O sea De las personas Que contratan Es un porcentaje mínimo De las personas Que contratan De la comunidad LGBT Etcétera ¿No? Fíjate que hay algo Bien interesante Y que A lo largo De toda esta trayectoria Que llevo En medios de comunicación American Express Ha sido como De las primeras En impulsar El El espacio seguro Hacia Todas Las diversidades ¿No? Empezaron Haciendo Esta Área De En todo el mes De junio Dar Pláticas Conversaciones Integrar A gente Que a lo mejor No es de la diversidad O de la comunidad LGBT Pero que Se le tiene que Reemplantear Y preparar Para que Les demos Toda esa información Y ha sido Un avance Muy grande Porque incluso American Express Ha apoyado a gente En su transición Por ejemplo De personas trans Conocemos un caso Porque Hemos seguido Como muy de cerca Con American Express En mucho De lo que han hecho Y Nos platicaban Que Había una persona Que inició Siendo mujer En el trabajo Y Durante todo su proceso En American Express Pues Ella Dijo Bueno Saben que Ya no soy ella Soy él Empezó a hacer Todo este cambio Y la empresa La empezó a apoyar Y Esos detalles Que una empresa Te haga Pues Hacen Una gran diferencia Y también El que hay un espacio Seguro También es muy importante Y no solamente Casarnos con Con este mes De la diversidad Que todos salgan Con su banderita Cuando ni siquiera Estamos capacitados Si totalmente Y O sea Creo que esto Que mencionas De La inclusión Y la aceptación En el trabajo Creo que no nada más Tiene que ser En el trabajo Tiene que ser En nuestras familias En nuestro grupo De la escuela O sea Empezar esta parte De la visibilización Como algo más real Y algo más tangible Que podamos verlo En todos lados Porque Obviamente Si no estás acostumbrado A eso En un momento Al verlo diferente Como que Te saca de tu zona De confort No sabes Ni dónde estás parado Claro Y si empiezas A ver esto Como algo Normal Y digo Normal entre Sí O sea Como algo normal Desde que eres chico Y como O sea Vas a la tienda Y ves a una pareja De homosexuales Dándose la mano Se te hace Igual de normal Que ver a una pareja De heterosexuales En el parque Dándose la mano Que no te brinquen Estas cosas Eso es a lo que Estamos buscando Esta parte de Ser una sociedad Incluyente En todos los sentidos No nada más En el laboral Pero pues en el tema En el tema social En el tema familiar Todo Exacto Y sobre todo Creo que Es como ir rompiendo Estas cadenas Y estas barreras Que pues en esta sociedad Vivimos No es lo mismo Digo No sé cuál haya sido Tu experiencia Cuando presentaste A tu primer pareja Si hubo miedo Si hubo esta Necesidad de presentarlo No Y ahí es donde A lo mejor te vas a dar cuenta Claro Imagínate ahora A una persona De la comunidad LGBT Decirle primero A su familia Que es gay Y luego presentarle A su pareja Pues es Doble La presión ¿No? Porque pues en tu caso No sé si tuviste Algún miedo O algún nervio De decir Tengo que presentar A mi novio Ya Pues realmente Fue hasta hace poco O sea Que mi familia Conoció a mi A mi primer pareja Pero yo tenía O sea Siendo heterosexual Yo tenía este nerviosito A ver Yo soy una persona Muy familiar Supongo que Tú también Y muchos de los Que están escuchando También Entonces obviamente O sea Mi núcleo familiar Es muy importante Para mí Y el hecho De que aceptaran A esta persona Que está siendo Parte importante En mi vida Y que espero Que lo sea Por mucho tiempo Pues era Era un paso grande ¿No? O sea Así de por si Ya traíse ese nervio O sea Ahora no me imagino Lo que ha de ser Para alguien Tener que No nada más Pasar por eso Sino por este momento De Oye Y pues siempre Voy a traer a mi pareja Pero No es una novia Mamá Es un novio ¿Ya sabes? Claro O sea Es como un doble Que siento que nadie Debería Tener por qué Pasar por eso Y esta parte O sea Tú me corregirás Estoy equivocada Pero De decir Tengo que salir Del closet ¿Por qué? ¿Por qué salir Del closet? ¿Por qué se le llama así? O sea No sé ¿Por qué Lo asociamos Con el No sé Estar Estar encerrado Y que tengas Que levantar la voz Para decirlo No sé Pues justamente Es eso ¿No? En octubre Justo hacen Una Una dinámica No me acuerdo La fecha exacta Pero es en octubre Donde invitan A la gente A salir del closet Entonces Es como esta Dinámica De pues sí O sea Al final del día Pues uno tiene que Quitarse la careta Abrir el corazón Y ayudar A abrir a la familia En cuestiones de mente Para decir Pues esto es lo que soy Entonces Eso Tiene que ver un poquito Con eso Tiene que ver Por ahí una canción De Si no me equivoco Es de Donna Sommer Que decía algo así Como hay que salir Que tiene que ver Un poquito con la comunidad Y justo De ahí Como que empieza Como esta dinámica De salir del closet Entonces Pues es muy chistoso Porque pues al final del día Pues salir del closet Pues es justo esto ¿No? El sentirte orgulloso El sentirte libre De decir Esto es lo que soy Así es como Me mandaron Y pues uno Debe estar feliz Y contento ¿No? Ya cada quien Creo que sí es importante La decisión De si quiere decirle A su familia o no Porque Creo que no todos Estamos Preparados O no todos Tienen la necesidad De decirlo Porque pues Por alguna decisión De vida Decidieron hacerlo ¿No? Pero sí Es un proceso Muy interesante En el que Cada quien Debe decidir Si quiere salir Y creo que Nadie tiene que Sacar a nadie Del closet Eso sí Totalmente Porque Ha habido Familias que luego Sacan del closet A sus hijos O amigos O parejas O exparejas Que los sacan del closet Y creo que eso sí Está mal Es una decisión Personal Completamente Exacto ¿No? Porque justo ahí Viene otro tema La salida del closet De la familia Ok Porque las familias También tienen que salir Del closet De decir Sí Tengo un hijo gay Sí Tengo una hija Lesbiana Sí Tengo un hijo O una hija trans Y es también Este proceso Donde ellos También tienen que Aceptar Y Y seguir Trabajando El tema De De que Lo que les Cómo los educaron De Tú vas a tener hijos Y tus hijos Van a tener Este Una familia Y van a tener Nietos Y todo este cuento Que nos han contado Durante muchos años En la televisión Y las mismas familias Han ido Desarrollando Pues es como romperles Este Esta historia ¿No? Claro La bruja de cristal Exacto Entonces Para ellos también Es un proceso De salir del closet Donde también uno Como gay Tiene que aceptar El que los papás Y los hermanos Van a llevar su proceso Y tampoco es que Ellos A la primera vez Dicen Claro Si tengo un hijo gay ¿No? A lo mejor ellos Van a tener dudas Van a tener miedo Van a tener que Trabajarlo emocionalmente Porque pues sí Les rompe su Su burbuja de cristal Donde ya tienen Como idealizado algo Y no es que Tengamos que idealizar Las vidas Porque las vidas Creo que Cada quien Hoy en día Tiene el derecho A elegir Si quiere Casarse Si no quiere casarse Si quiere tener hijos O no quiere tener hijos Si quiere tener Una pareja O mil parejas Pues ya es decisión De cada quien Creo que esto es Un proceso Donde hasta Los heterosexuales Han tenido que vivir ¿No? Hay parejas heterosexuales Que hoy en día No quieren tener hijos Si O sea Y creo que eso es algo Que estamos aprendiendo Todos como sociedad O sea Antes era El Y cuando se casan ¿No? O sea ¿Y a ti qué te importa? O sea Ahorita ya te puedes A voltear y contestar eso O el ¿Y para cuándo los hijos? Esa es otra pregunta Exacto Que hasta ahorita Me está realmente cayendo El 20 ¿Cómo? O sea Llegábamos con alguien A preguntarle así Tan casual ¿Y para cuándo los hijos? Cuando tú no sabes Todo el proceso que llevan Si han llevado años Embarazarse O sea Como que Pensamos que Que la vida Es Este caminito Que está muy definido Y muy marcado Y tenemos como Como estas expectativas De cumplir No sé Ya habernos casado Antes de los 30 Tener hijos Antes de los no sé qué Y entonces En el momento Que no empiezas a cumplir En las edades O que no empiezas a tener Las cosas que deberías Y digo deberías Entre comillas Pero tener a cierta edad O en determinado momento Empiezas a sentirte menos Y te empiezas a recriminar Todo esto Cuando al final Todos los procesos Son distintos Y creo que Es muy importante Esta parte Que dices De las expectativas Porque cuando tienes Expectativas del otro O expectativas tuyas Y no las terminas cumpliendo Entonces ahí viene Un tema de decepción ¿No? Y de frustración Completamente Entonces justo es ahí Donde uno tiene que romper Y esto incluido Para también Para los heterosexuales Por eso como que El tema de diversidad sexual Pues también hay que incluirlos También a los heterosexuales Porque es parte De una diversidad sexual Es parte de De que cada quien Tiene una orientación sexual Completamente diferente Y que Todos cabemos En esta En esta bolsa De vida Y que cada quien Va a tener la decisión De decir Si me quiero casar Porque pues actualmente Pues la comunidad LGBT Se puede casar Los heterosexuales Se pueden casar Desde siempre Pero hoy Habrá gente que no quiera Tanto heterosexuales Como homosexuales Habrá heterosexuales Y homosexuales Que quieran tener hijos O no quieran tener hijos Y es un proceso En el que Las familias Ya no deben de meterse Ni la sociedad Se debe de meter Si totalmente Creo que O sea esta parte De salirnos De los asuntos Del otro O sea cuando El otro puede vivir Su vida O sea y tú Puedes vivir la tuya Sin que los demás Estén metiendo Que necesidad De estar ahí De chismosos O estar juzgando O estar levantando La mano Y diciendo Oye pero ¿Por qué esto? Porque así quiero Mientras Yo soy de la idea Que mientras No le hagas daño A nadie Y no te hagas daño Tampoco a ti ¿No? Puedes tomar La decisión Que tú quieras Te puede gustar La persona Que tú quieras Puedes casarte O no casarte Puedes tener hijos Sin necesidad De ser cuestionado Por los demás Porque no estás cumpliendo Con este caminito Que nos enseñaron ¿No? Desde chiquitos Y que también Muchas veces Vamos a Como seres humanos Tenemos errores Y de los errores Vamos a siempre aprender Entonces Si en algún momento Has lastimado a alguien Has dañado a alguien Sea la circunstancia Que sea Pues reflexiona Y aprende también De eso ¿No? Hay que crecer también Dentro de los errores Que tenemos Porque pues en esta vida Siempre vamos a A tropezar Siempre tenemos que Cambiar algo Siempre hay que Desconstruir algo Siempre hay que Reeducarnos Constantemente Porque pues la sociedad Sigue avanzando Y creo que ese Sería algo Bien importante Que tener presente Siempre ¿No? Toda la sociedad El reeducarnos Constantemente Porque venimos En una sociedad Que va avanzando En muchos temas Que a lo mejor Hay temas Que de repente En cuestiones De personas Con alguna discapacidad Tenemos que cuidar También ese lenguaje Sí, totalmente Y amo Una palabra Que has usado No nada más ahorita Sino desde que empezó La entrevista La palabra de Reaprender Y reeducarnos ¿Qué importante es esto? Porque creemos Que ya una cosa Que aprendiste Y ya te la vas a quedar Toda la vida Y no necesariamente Es así A veces traemos Creencias Por parte de nuestros papás De nuestros abuelitos Lo que nos enseñó La maestra de la escuela Traemos todas Estas creencias Que ni siquiera son nuestras Y las aprendimos De chicos Pero en eso Hay un momento Que empiezas a crecer Y te empiezas a cuestionar Y creo que hay La importancia De cuestionarnos Si lo que hoy tenemos Es con lo que queremos seguir O si hay cosas Que ya no van con nosotros Y es completamente De sabios Hacer esa pausa Cuestionarnos Si esto va O no va con nosotros Y si hay un momento Que identificas algo Que ya no quieres Que vaya contigo Algún tipo de creencia Algún tipo de Acto discriminatorio Algún tipo de No sé Que antes Los chistes de las mujeres Te reías Y ahorita te estás dando cuenta Que eso sí afecta Al cómo tratan Etcétera O sea En el momento Que te das cuenta Y dices Sabes que ya no quiero Que esto vaya conmigo Decir Ok Tengo oportunidad De desaprender Y reaprender Lo que yo quiera Hacia adelante Informarte Sí Ver qué es lo que quieres Ahora que vaya contigo Y así Como que Internalizar Este concepto ¿No? Exacto Y justo Un claro ejemplo En esta parte De reconstruirnos Han sido Por ejemplo La música Este Las series Las novelas Donde también ellos Se han dado cuenta Que muchas de las canciones Que a lo mejor En algún momento Han cantado Pues hoy en día Pueden ser Acto de discriminación La canción de Molotov Por ejemplo En algún momento En el tema de Mecano Hay una canción Que ahorita no me acuerdo Cómo se llama Y que justo En una gala De Operación Triunfo Una de las participantes Dijo Yo no quiero cantar Esta canción Porque utilizan El término Marica Ya Entonces Anato Roja dice Bueno Es que estamos hablando De una canción Que era de los 80 Donde el término Marica Pues tiene un significado Completamente diferente A donde estamos Actualmente parados Entonces Dimensionando también Estos temas Si es interesante Cómo también La industria De la música Ha transformado esto Incluso ahorita Con el tema Del disco De Talía Que tiene una canción Ahí con De hombres G También utilizan Esa palabra Pero ella En vez de decirla Le baja como el volumen Para no decirla Porque saben Que ya hay un antecedente De que Ese término Puede ser violento Claro Y que hay una Conotación distinta A la connotación Que se tenía En su momento O incluso Por ejemplo Café Tacuba Con la canción De Ingrata Que también La ha querido Bajar De sus presentaciones Porque era Una oda A la violencia De la mujer Entonces Son cosas Que también Dentro de la industria De la radio De la televisión De la música De las series De las novelas Ha ido transformando Y que es Poco a poco Y ha sido sutil Pero nos ha ayudado También a abrir Esta brecha De decir Hoy están visibles Los temas Por agenda Por ejemplo En Estados Unidos Hoy En la televisión Te piden Que tenga Un porcentaje De talento LGBT Y está bien Solamente No hay que cumplir Pautas Por cumplirlas Si hay que prepararnos Si hay que Si hay una historia Donde una Un tema De diversidad Debe de ir O se puede O se puede Anexar Tranquilamente Dejarla Pero si no Pues no pasa nada Porque tampoco Es necesario Que metan temas Por meterlos Y solamente Se ve hasta Esta Como le dicen Estos temas De inclusión Forzada Totalmente Y creo que En muchas empresas Están topando Un poco con esto De O sea Ok Tenemos que ser Más inclusivos Pero en vez De genuinamente Fomentar un plan Hacia adelante De inclusión No nada más Con personas Que están aplicando A ser parte De la empresa Sino inclusión Dentro de la empresa O sea Hay como Pláticas cada viernes En donde empiezas Como a abrir la mente Y a generar Más conciencia Etcétera O sea Yo he escuchado De muchos casos En empresas Así multinacionales Pero que en eso Le dicen Ok Sé que estás contratando Pero uno de los tres Que tiene que estar al final Tiene que ser una mujer Y que le dicen No O sea Perdón Pero O sea Mínimo uno de los tres Que están al final Tiene que ser una mujer Te voy a ser muy sincero Vi currículums O sea De todo ¿Sabes? Y Los más preparados Para este puesto En particular Son ahorita Tres hombres Que me presentaron Su currículum Les dijo No Tiene que llegar Un currículum De una mujer al final Entonces Muy probablemente O sea Le quitó la oportunidad A este hombre Y metió a esta mujer Que a lo mejor No estaba preparada Con el perfil de puesto Por esta parte Que dices De la inclusión Forzada ¿No? O sea Es abrir Las mismas puertas Y dar las mismas oportunidades Tanto a hombres Como a mujeres Como a gays Como a lesbianas Como a trans O sea A cualquier mayoría O minoría Es dar las mismas posibilidades Pero Creo que para hacer esto En Minorías Donde ahorita No están tan representadas Se tienen que hacer cosas Como Mes del orgullo LGBT O sea Un mes al año Para que te des cuenta Que esta comunidad existe Que sigue siendo marginalizada O sea Como este tipo de cosas ¿No? Exacto Y que justo pasa Por ejemplo Con la comunidad trans ¿Cuántas personas trans Tienen la oportunidad Hoy de estudiar? Ha sido el sector Más violentado Dentro de la sociedad De la comunidad LGBT Y la que nos Hizo salir adelante Con ellas A través de los disturbios De Stonewell Fueron las primeras Que salieron A luchar Por los derechos En Estados Unidos Y siempre se les ha marcado Y se les ha negado Muchos accesos Al estudio A que terminen O los estigmatizan A que deben de terminar En el trabajo sexual Trabajando en una estética Y hay gente De la comunidad trans Que está mucho más Mucho mejor preparada Pero no les dan Esa oportunidad Afortunadamente Hoy en día Hay universidades Que ya En su proceso Han aceptado Que tanto Mujeres trans O hombres trans Se puedan graduar Tranquilamente Con su nuevo nombre Pero ha sido Un proceso Bien complicado Y bien complejo Porque hay unos Que en algunos estados Han tenido que Apelar ante la ley Para decir Este es mi nueva Este Credencial Esta es mi nueva Identidad Y pues las escuelas Tienen que acatar Las normas Y las reglas Si totalmente Es que de verdad Híjole Sobre todo Con el grupo De personas trans La verdad Creo que es de sabios Equivocarse Y a veces Levantar la mano Y decir No estoy tan enterada Del tema O a lo mejor El concepto Que tuve antes Es erróneo Pero de De toda la comunidad LGBTQ Que ya Después vamos Con las siglas Amigos Es que hay tanto Que platicar Pero es como Uno de los grupos De los que más Desconozco ¿Sabes? O sea Amigos gays Tengo muchísimos Amigas lesbianas Tengo muchísimos Inclusive bisexuales Que antes O sea Que también son Marginalizados Dentro de los gays Y las lesbianas Es como ¿Por qué no te decides? Y es como Justo no No voy por uno O por otro ¿No? O sea Esta es mi identidad Y esta es mi orientación Pero las personas trans Es un grupo Del que yo En lo personal Y creo que muchas personas Allá afuera Desconocemos Y se nos hace algo Tan diferente Que a lo mejor En algún momento Nos puede llegar A generar este shock Del que hablábamos Al principio ¿No? Claro Y es una cosa Donde pues La comunidad trans Ha estado Desde muchos años Representándonos En muchas circunstancias Te digo Lo de Stonewell En que personas trans Hayan salido a pelear Y a luchar Y que gracias a ellos Hoy en día Cada Última semana De junio Salgamos a marchar Tiene que ver mucho Gracias a las personas trans Que salieron a luchar Y que hoy en día No les estamos dando Voz y voto Para que sigan Este Siendo visibles Y teniendo los derechos Y teniendo los espacios Adecuados para ellos Porque muchas veces Pues ha pasado eso ¿No? Hoy en día Por ejemplo En la clínica Condesa Tanto la de Que se llama Clínica Condesa Que está Aquí en En la Condesa Pero también está La clínica Condesa Istapalapa Que obviamente Está en Istapalapa Porque le dejaron Lo de Condesa Pero porque en este En estas clínicas Donde están trabajando El tema del VIH Tienen que meter A fuerzas a la Comunidad trans Para que vayan Por sus tratamientos Porque no crear Realmente una Clínica especializada Para ellas Porque si no También desde ahí Hay una perspectiva De violencia Y de discriminación Como de claro Todo este grupito Váyase para esta clínica Y en vez de darles Como su espacio A pesar de que Se supone que la clínica Istapalapa Estaba como mayor Capacitada En temas trans Pero pues aún así Se sigue asociando Con el tema del VIH Sí, totalmente Y lo que dices O sea, tenemos como Muy estereotipado Qué tipos de trabajos Van a tener una persona trans Y no porque seas trans Nada más te vas a dedicar Al servicio sexual Y O de peluqueros ¿No? O sea, perdón Pero hay una gama Impresionante Y creo que Regresamos a esta parte De las oportunidades Si no se abren Las oportunidades Para que O sea, probablemente Ese puesto que te dije Que se lo estaban Le tuvieron que dar A una mujer Probablemente la persona Más apta Era una mujer trans Exacto O sea, y si no se sabe Porque no se abre Y no se dan Esas oportunidades Pues nunca Nunca vamos a llegar A este paso De la inclusión Genuinamente Exacto Y es un proyecto Donde Como empresas Como sociedad Tenemos que Retroalimentarnos ¿Cuántas empresas Tú conoces Realmente Que se dedican O le han dedicado A la capacitación De la comunidad LGBT? ¿Cómo se les debe hablar? ¿Cómo les debes De preguntar ciertas cosas? Todo este tipo de cosas Que a lo mejor Muchas veces Bajita la mano Pueden ser una delgada línea De discriminación Pero creo que las empresas Y los medios de comunicación Tenemos que Seguir Retroalimentándonos Y capacitando A nuestro entorno Porque si no No estamos avanzando Y solamente es como Un proceso en el que Claro, es el mes de junio Y todas las marcas Traemos la bandera Pero ¿Cuántas de esas empresas Realmente están capacitando A todos A que sean incluyentes A que tengan una dignidad En el trabajo laboral Para todos? Claro O sea, que no se quede En un mes Que sea algo Que se Que permee Durante todo el año Y que así sea noviembre Así sea enero Así sea el mes que sea Veas que genuinamente No nada más las empresas Sino la sociedad Las familias Estamos buscando Poquito a poco Hacer estos actos De ser más inclusivos De ser más empáticos Con una sociedad Diversa Porque es En todos los sentidos O sea No nada más De tamaños de cuerpos Que justo El El programa anterior Hablábamos de esto ¿No? De la diversidad corporal O sea No es nada más El tema de diversidad corporal Es el tema de diversidad sexual Es el tema de diversidad de género Que muchas veces O sea Decimos Ok Este es el estereotipo Que nos marcaron Y esto es lo que tenemos que seguir Cuando genuinamente Lo único que estamos seguros Además del cambio Es que somos diversos Claro Y mientras más diversos Seamos más rico Es el mundo Y más rico Es la sociedad ¿No? Exacto Y justo Un claro ejemplo Es por ejemplo El mes de la mujer ¿Cuántas empresas realmente En el mes de la mujer Apoyan a la mujer? ¿Cuántas ¿Cuántas empresas Dan capacitación En temas de De derechos a la mujer? Y no solamente Es en el mes de De marzo Tiene que ser Todo el año Para seguir Estas estructuras sociales De apoyo Y generar estas redes De apoyo En las empresas En las familias Que muchas veces No existen Claro Y la importancia Aquí también Hablas de las mujeres Pero también De esta O sea De la comunidad LGBT De El tema De los aliados ¿No? No necesariamente Tienes que Pertenecer a la comunidad O sea Ser mujer O ser parte De la comunidad LGBTQ Pero Es esta parte De ser aliado De 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 Reconocerlo De darles su lugar De darles la importancia Que tienen De Y de Abrirte A A conocer Y a informarte Sobre cosas Que no conoces Exacto Y una cosa Bien importante Es No por decir Que tengo un amigo gay Significa que eres aliado De acuerdo Porque Muchos de repente dicen No es que Yo si Este Respeto a los gays Porque pues tengo amigos gays Pero no me gusta Que hagan esto Ese pero Ahí está mal amigo Ya cuando le ponen el pero Entonces Amigo Amiga No eres aliado Date cuenta Exacto Porque entonces Ya estás poniendo los peros De Pero no deberían de hacer esto Pero no deberían de besarse Enfrente de los niños Pero no deberían de estarse agarrando de la mano Pero no deberían de hacer una marcha Que parece desfile No, 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 no Aquí no hay peros Aquí Si eres aliado Respetas Y punto No tienes que decir Si yo Soy amigo de los gays Porque tengo amigos gays A lo mejor Si mi hijo es gay No, yo acepto a los gays Pero Ay Mientras no sea mi hijo ¿No? O sea O algo así En mi familia no hay gays ¿Te estás seguro? Estás 100% que no tienes Sí, de acuerdo O sea No tenemos que Que decir Si apoyamos Pero De acuerdo En mi familia no hay Este Afortunadamente En mi En mi Núcleo social O familiar No hay Personas LGBT ¿No? Porque es como Mientras sea allá afuera ¿No? O sea Si te vas a proclamar un aliado Es Genuinamente serlo O sea Exacto Que así sea para allá afuera Y sí con la comunidad Y sí en la marcha Ve a marchar a reforma Porque de verdad vayan Es lo más divertido O sea No sé El ambiente que se vive Es difícil de explicarlo O sea La felicidad de la gente La diversidad Que ves en la calle Es algo que a mí De verdad me encanta Este El año pasado Fui por primera vez Este Aquí a A la marcha de México Y Bueno Amigos Es en tres días Así que los invitamos A que nos acompañen Va a estar de verdad padrísima Pero No sé O sea Creo que Es Muy importante Esta parte de Pues sí De Poder ser Quien eres Independientemente De donde estés Y lo que Regresando al tema Que decíamos Que no sea nada más Con allá afuera ¿No? Exacto Que sí Ay qué bonito Se ven en la marcha Ay qué bonito Sí Que todos sean gays Pero es un A ver Si tu hijo es gay Tú ser Esa mamá Que lo vas a Vas a estar apoyando A capa y espada Y que vas a hacer Que su proceso Porque son procesos Que a lo mejor A veces no son tan fáciles Vas a estar ahí apoyándolo Y se va a sentir respaldado Y no se va a sentir juzgado Por ser diferente A esta heteronormatividad Que nos han ido presentando Desde chicos Exacto Y que la La función de la marcha Sí tiene Diferentes aristas Obviamente La parte de la diversión Que mucha gente Va para divertirse Para Para ver Este Lo que cada quien presenta Pero también tiene un lado Donde Existe la denuncia ¿No? Y es por eso que está seccionada Siempre la marcha Que al inicio Siempre salen las Las personas a pie Las asociaciones Las personas Que ya llevan un discurso Que justo era lo que les decía Que Que el lema de este año Es este Libertad, justicia Y dignidad Que tienen todo un protocolo De denuncia Y después viene la parte Donde pues sí Viene el entretenimiento Donde se suman Este Artistas Donde Pues hay cuerpos Diversos Donde cada quien Se expresa Como quiere expresarse Pero Sí hay que respetar El que La marcha Tiene una finalidad Más allá De lo que quieran Cada quien ver Porque los ojos De cada De cada persona Cada quien va a ver Lo que quiere Pero sí Se ha olvidado Un poquito Y muchas veces Los medios Se han como Se han ido Como en la parte De lo gracioso O de lo chistoso Que ha sido la marcha Por poner los cuerpos Por poner a las mujeres Sexosas A los hombres Sexosos Pero Hay un antecedente Y todo esto Incluye Desde hace mucho De que hay Varios puntos Que se siguen Exigiendo Socialmente Entonces Para que la gente Que quiera disfrutar Desde diferente Perspectiva Si quieren ver Como la parte De denuncia Las primeras Casi Veinte Grupos Que aparecen Son los que están Enfocados A asociaciones A cuestiones De grupos Que están Siendo vulnerados Y que traen Un plego Petitorio En cuestiones De derechos Claro Es conocer un poco El contexto Porque no es nada más Lo que te pintan Los medios Y que es nada más Esto de colores A ver si es muy colorido Pero como dices Al principio O sea es conocer El trasfondo Y ver Por qué se inició Esta marcha Regresar a esta parte Que dices De que las personas trans Fueron O sea Pilar fundamental De haber empezado Con todo esto Y es lo mismo Como en la marcha De las mujeres O sea Hemos sido parte De las marchas De las mujeres Y está padrísimo Y de verdad Ves una unión Una sororidad padrísima Y de pronto Lo que te ponen En los medios Son las que grafitearon Las que hicieron esto Y es como No es la única realidad Esa No es lo único Que existe Y me encanta Que lo menciones Porque sí Totalmente O sea Hay un trasfondo Detrás de la marcha Y independientemente De que vayas Y la puedas pasar Muy bien También te puedes sumar A esos 20 grupos Del inicio Y también Si no conoces Meternos a investigar ¿No? Meternos a investigar De qué se trata Y creo que Esto es O sea Cuando algo es desconocido O sea Está en nosotros El poder informarnos Y conocer más Sobre el tema Exacto Y hay algo Bien importante Los derechos O las cosas Que se han ganado En la Ciudad de México No quiere decir Que es toda la república Porque hay todavía Muchos casos De violencia Y de carencia De derechos Hacia la comunidad En diferentes estados Y que hay que Seguir trabajándolo Porque Y hacerlo visible Porque pues todavía Falta un largo camino Hacia los derechos De la comunidad LGBT Porque no se trata Solamente de matrimonio Igualitario Se trata también Sobre apoyo a la salud A la no violencia Porque también existe La violencia entre parejas Del mismo sexo Y que es como De esos temas Que muchas veces No se habla Y que es importante Hablarlo Porque si para Las parejas heterosexuales Es difícil Hablar del tema Para la comunidad LGBT También El tema De la violencia Entre parejas Es aún más grande Claro Sí O sea Como Regresando a lo que Decíamos al inicio ¿No? Se han dado pasos Grandes Y de hecho Este Pero falta mucho Por hacerse Y de hecho A mí me sorprendía Porque No sé Comparándolo a lo mejor Con algunos países De Europa Etcétera Yo decía Es que México Le falta muchísimo Estamos en pañales Pero luego Conozco a un amigo De Colombia Conozco a una amiga De Chile Y me dicen O sea Amigos seis Me dicen No Es que México O sea Es padrísimo El poder estar en la ciudad Y poder ser tú Y poder no sé qué Cuando a lo mejor En Colombia Serías muchísimo más juzgado O sea Y está cañón A ver Cada país Y cada sociedad Estará en el escalón Que esté ¿No? Pero el chiste Es justo Juntos ir caminando Hacia esta sociedad Pues más empática Y una sociedad Pues más inclusiva Exacto Y que en cada lugar En cada país En cada estado En cada ciudad Siempre va a haber alguien Que quiera luchar Por los derechos Pero también hay que sumarnos A ellos Para acompañarlos Y eso es lo que nos hace falta Que se sume la gente Para seguir luchando Y teniendo esta Igualdad de derechos Igualdad de oportunidades Y esto es para toda la sociedad Ay, me encanta eso que dices Y creo que se nos está acabando el tiempo Y ya no voy a poder decirte Todas las preguntas Que tenía Amigos de verdad Vean esto O sea Tenía varias preguntas Pero bueno Ya se nos está acabando el tiempo Ahora sí se pasó volando Me gustaría Me gustaría preguntarte Erick ¿Con qué te gustaría Que la gente Que nos escuche hoy Se quede? Yo creo que Lo que me gustaría Es que Escuchemos a la gente Que rompamos Estigmas Y lo que He estado En toda la entrevista Es Reduquémonos Creo que Reducarnos Es sano Para todos Cometer errores Y tropezar en cosas Nos ayuda a crecer Pero sí Reducarnos Creo que es la palabra clave En esta sociedad Hoy en día Me encanta Y creo que fue una Muy bonita manera De cerrar esto O sea Esta manera de Pues sí Es de sabios Equivocarnos Es de sabios Darnos cuenta Que ya no vibramos con eso Que ya no estamos de acuerdo Con lo que traemos De generaciones anteriores Y Es de sabios Hacer esa pausa Ponernos a pensar Qué es lo que queremos Hacia adelante Desechar lo que ya no va Con nosotros Y informarnos Para reducarnos Genuinamente Con conocimiento Y con información Sustentada Así es Y si tienen alguna duda Recuerden que Siempre hay asociaciones Siempre hay Páginas informativas Que nos pueden ayudar A romper Y hay grupos También Muy importante También decirlo Que hay grupos Que pueden ayudarte A apoyarte Y a buscar información Tanto para los niños Para las mamás Y los papás Que también están En este proceso Y para uno Como sociedad Hay derechos Y hay procesos En los que estamos Para hacer justicia En muchos de los ambientes En los que estamos Seas hombre Seas mujer Seas gay Seas lesbiana Seas trans Me encanta Y pues con eso Nos quedamos Amigos De verdad Muchísimas gracias Eri Por recordarnos Lo bonito Que es esta riqueza De la diversidad Que la diversidad Más que hacernos Diferentes Justo Nos hace A todos Uno mismo Porque todos Somos tan distintos Pero todos Aportamos ese granito A la sociedad Entonces De verdad Muchísimas gracias Gracias por venir Sé que a Mer Le hubiera encantado Poder estar aquí También platicando Con nosotros Amigos Espero que les haya gustado Y que les haya servido Todo lo que nos platicó Erick Antes de que nos vayamos Erick ¿Dónde podemos Seguirte? O alguna de estas asociaciones Que Pues ahorita Bueno me pueden seguir En Instagram Arroba Erick Keen Así todo corrido Erick Keen Guión bajo 24 Pues hay muchas páginas Donde pueden Buscar información Está todavía activa Anodis.com Aunque yo ya no trabajo ahí Pero pues sigue activa Está la página De Conapred Búsquenla como Conapred Ahí pueden ver Todos temas De discriminación Está la Copred Que es parte De la Ciudad de México Y ahí hay Muchos temas Donde pueden Desarrollar Entonces pues Cualquier duda Cualquier cosa Que requieran Pues ya saben Te pueden mandar Un mensaje A las redes Con B de Bueno Y nosotros Podemos canalizar Seguramente Y como bien Les dijo Erick No se olviden De seguirnos ahí En Con B de Bueno MX Mandarnos preguntas Que tengan Y también A seguir A Radio 13 Digital Que es Donde podemos Tener este espacio Todos los jueves Para seguir compartiendo Con ustedes No se olviden también De compartirnos Las buenas noticias Que ven allá afuera Porque recuerden Que con B de Bueno Lo hacemos todos Muchas gracias Y nos vemos La siguiente semana Amigos Que estén muy bien Desde cualquier dispositivo Y en cualquier plataforma Recibe las notificaciones De Radio 13 Digital Venos y escúchanos En Facebook Youtube Y Daily Motion De Radio 13 Digital Dale me gusta A nuestro perfil Síganos y activa Las notificaciones De las publicaciones Y video Para que te lleguen Las alertas De los programas Que están al aire Escucha nuestro podcast En Spotify Amazon Music Apple Music Y Deezer Síguenos en Youtube Búscanos como Radio 13 Digital Suscríbete a nuestro canal Y activa la campana Para que te lleguen Las notificaciones De todo nuestro contenido Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital Programación Consciente